Ay, que guay, motos para niños Bueno y cuando nos hacemos ya mayores, tenemos otro tipo de juguetes Como por ejemplo Triumph Street Triple RS 123 caballitos a 11.700 RPM Motor de 765 derivado de la moto 2 Spoiler, no me he comprado la moto No me he comprado la moto, no me he comprado la moto No me he comprado la moto, no me he comprado la moto No me he comprado la moto, no me he comprado la moto No me he comprado la moto, no me he comprado la moto No me he comprado la moto, no me he comprado la moto No me he comprado la moto, no me he comprado la moto No me he comprado la moto, no me he comprado la moto No me he comprado la moto, no me he comprado la moto No me he comprado la moto, no me he comprado la moto No me he comprado la moto, no me he comprado la moto ¡Suscríbete al canal! 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 No, hay que darle muy suave. ¡Es una moto inglesa! ¡Es una moto fina! ¡Es una moto! ¡Es una moto inglesa! ¡Es una moto un embrale antirebote! ¡No pasa nada! Y el silbidito en esta es muy curioso porque no se oye mucho. Sí, esta moto tiene un sonido mucho más ronco, más de tetra y el silbidito se oye muy poco. ¡Me gusta mucho este tricilíndrico! ¡No me quiero imaginar lo que va a hacer Triumph con la Daytona nueva! El acelerador electrónico es bestial. O sea, la respuesta que tienen acelerador es... ¡Yiii! ¡Caballitos! ¡Culo grande! Me gusta mucho el tacto del... del intermitente. Es muy curioso porque es como un tic. Es como pulsar un botoncito. ¡Ah, pues sí! ¡Lleva luces halógenas! ¡Pensé que llava LED! Me encanta este juego con el chasis. Me encanta. El colín es muy bonito. Los faros ya os dije que a mí me alucinan. O sea, me hiperalucinan. Los vinilos que le han puesto están también muy bonitos. Este señor se está acordando de nosotros porque hemos ocupado dos plazas de coche. Pero bueno, ¿qué pasa? Es la cámara apuntando al suelo. Un escape tipo deportivo. Así lo han llamado, el escape racing. Pinzas radiales. Lleva un pedazo de All-Inside detrás. No sé si lo veis. ¡Ay! Bueno, esta moto las suspensiones son todas más que ajustables. En extensión, en precarga, en pim-pam-pum. O sea, de todo. Momento túnel. Bueno, acabo de descubrir una funcionalidad que tiene la moto y es que se puede poner solo las luces de posición. Que normalmente cuando ponen las luces cortas se ponen las de posición y las cortas. Pues esta moto no. Ya se puede seleccionar solo las de posición y quedan muy guapas. Os lo voy a enseñar para que lo veáis porque quedan muy guapos. Look. Drolán me está hablando de canciones de ópera de Star Wars. Y yo le digo lo que se opera. Esta moto es un poco rollo Star Wars, eh. ¿Por qué hay muchas culas en mí? ¿Por qué hay muchas culas en mí? ¿Por qué hay muchas culas en mí? ¿Cómo me gusta salir por la tarde con la moto y que se vea la sombrita? Unos 123 caballos. Es tan suave. Y puedes ir tranquilo. Y luego le das un poquito y corre. Y le frenas y frena. Te voy a decir que esta moto lleva una electrónica hipermoderna con un control de tracción chachi piruli. Terminamos fregadillas. Aquí el golpe de gas me gusta bastante más. Yo creo que de postura de conducción es un poco más incómoda que la S, eh. Porque vas más alto, vas un poquito más tirado y se te cargan un poquito más los hombros. Al final, tiene mucho carácter deportivo esta moto y se tiene que notar. Es que como suben los números en la pantalla. Esta moto además, la primera y la segunda marcha las han hecho más cortas. Y va muy bien. Me gusta mucho cómo va sobre todo también en tercera y en cuarta. O sea, en primera y en segunda para ciudad va súper fina. No sé. No te da la sensación de que te va a fallar, de que se te va a calar menos a Drolan, que se le ha calado, ¿vale? Porque es un brincado. Esta moto, uno de los puntos de la electrónica que no lleva y que sí que lleva la hermana mayor, que es la Speed Triple RS, es el Cornering ABS o Cornering ABS o ABS en curva, vamos, así en españolito. Que vas en curva, frenas y la moto tira. No pasa nada. Yo creo que tienes que ir muy al límite para llegar a probar eso, pero, joder, creo que lo podría llevar. Para la gama alta que tiene esta moto, creo que lo podría llevar. Bueno, como hoy, que me pone una persona en el canal, un comentario, porque en el vídeo de la Street Triple S para el A2, que si no lo habéis visto, os lo voy a poner en la descripción. Bueno, bajando el puerto de Galapagar, me encontré con un Subaru, que de repente él iba en dirección contraria, y se come un poquito del carril, ¿vale? No es nada exagerado, pero hay gente que me ha dicho en plan, ¡qué exagerada eres! Y yo, a ver, para que nos entendamos. Yo también llevo coche y yo también salgo de ruta con un coche, ¿vale? Y sé lo que es coger curvas en un coche. Entonces, en un puerto donde ves que tienes dos carriles y lo primero que ves es que tienes un coche a la derecha que seguramente no vaya a ir tan rápido como tú, porque la mayoría de la gente no sabe conducir, y ves que de frente te viene una moto por el carril contrario, mi opinión es que lo que debes de hacer es frenar un poquito y coger la curva más tarde que el coche de la derecha para ver así cómo coge ese coche del carril y tú trazar mejor. Mira a lo loco y hacer que yo me meta de malas maneras en mi carril. Entonces, no es que sea exagerada, es que simplemente lo pongo para que veáis lo que no se debe hacer. Tenéis que poneros en la posición de la persona, que en este caso soy yo, ¿vale? Que lo primero que llevo es una moto que acabo de sacar de un sitio que no es mía y que tengo que ir con cuidado. La persona que va en la moto será la que cree o la que ha tenido esa sensación de de, joder, este coche me puede llegar a dar. Entonces, bueno, a ver, lo comento para que lo tengáis en cuenta, para responder a las personas que me lo habéis dicho. Sí, a ver, y que esta persona no me la ha escrito a malas y ni nada, ¿eh? Me la ha escrito bien, pero... Que me extraña que un compañero que lleva moto diga algo así y la gente se debe pensar que yo solo voy en moto, pues no. A mí también me gustan los coches, y bastante. Yo voy con un coche. Cuatro ruedas. Muy bonito. Es también muy inglés, así como esta moto. Vamos a ver a esta belleza por la noche. Luces de posición y luces de cruce ahora. Mola mucho. ¡Qué bonita! Nada. Volvemos por la noche. De nuevo, ruta nocturna de nuevo. Pues a pesar de que la moto lleva faros... No, perdón. Luces halógenas, las luces de posición son de LED. La verdad es que iluminan muy bien. No sé cómo se verá en la cámara, la verdad. ¿Cómo frena esta moto? Pues en mi opinión, por la noche, las motos deberían de llevar todos luces LED en los mandos. En el manillar, como llevan los KTM. No sé por qué razón no lo hacen, porque de verdad que ayuda un montón. ¡Talá! Así se ven las largas. Madre mía, puedo ver hasta el infinito. ¡Dia! ¡Dia! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Como la última vez, pues seguramente haré más vídeos hablando de la moto, contando, en mi opinión, los puntos positivos y negativos. Que ya os digo, no he encontrado ninguno en 127 kilómetros, que he hecho hoy con ella. Así que nada, un besito y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! 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 Por cierto, este vídeo lo he grabado en julio, para que lo sepáis, porque al final, entre unas cosas y otras, todos nos queremos ir de vacaciones. Y en agosto, pues no creo que suba nada, entonces al final prefiero subirlo más adelante para que lo veáis y... Y no sé, para tener... Llevo también un poco más de tiempo para editarlo y que quede guay y eso, ¿vale? ¡Que nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Adiós! 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 Y ahora también nos quiero decir ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos!